Un duro golpe al tráfico ilegal de productos maderables dio el personal técnico de la gerencia regional forestal y de fauna silvestre, al inmovilizar cinco boyas que eran remolcados por el río Tamaya. Hasta el puesto de control de Puerto Alegre llegó el gerente forestal ingeniero Franz Tanjara y su equipo técnico, además del representante de la Fiscalía y policía especializada en materia ambiental para corroborar la madera intervenida. Tras las diligencias correspondientes, se conoció que la madera fue traída del sector de la Quebrada Suaya a una hora en Peque por el río Tamaya. En total se inmovilizó más de 83 mil pies tablares de madera rolliza de diferentes especies, además de madera moto aserrada en tablones de la especie cedro. Se han intervenido 129 trozas de buenas especies, cachimbo, tocnillo y locuna, incluso algunos cuartones de unos bloques de cedro se han recomisado. Todo esto ha sido calidad de hallazgo. En horas de la madrugada pretendieron hacer pasar las cinco boyas por el puesto de control de Puerto Alegre que pertenece al distrito de Macicea. Sin embargo, al notar la presencia del personal de la Gerencia Forestal, las personas que remolcaban las boyas se dieron a la fuga dejando la madera abandonada. Reforzando los puestos de control en todo sentido, en infraestructura, capacitación, interpretación y equipamiento. Estamos levantando el acta ya con respectivas con la policía y la fiscalía. Posteriormente este producto va a tener que ser trasladado a las instalaciones de la Gerencia Forestal. Queremos agradecer a la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica ACA y al personal de la Marina de Guerra del Perú, acantonado en la región Ucayali, por el apoyo que brindó en este operativo, con chalupas y el resguardo a las personas que participaron de esta diligencia. ¡Gracias! ¡Gracias!